¿De verdad? Sí, sí, ok ¡Papapip! Yo soy el cantante de desafinados Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A usted le voy a brindar Y canto a la oír a las risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Quieron a divertirse y pagar un 10 dólares en la puerta No hay tiempo para la tristeza Vamos cantante de desafinados Me paran siempre en la calle Los policías cuando me voy Mucha gente que comenta Oye Lorenzo Tengo fotos de ayer Siempre con hembras y en fiesta Ya te vi Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que llene muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mismo es cantar Y el público paga Para poderle escuchar Para poderle escuchar Yo soy el cantante Muy popular Muy popular Donde quiera Pero Cuando el show se acaba Estoy cargando parlantes Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Grito con santuera Yo soy el cantante Porque lo mismo es cantar Y a los que me sigan Mi canción voy a brindar Exactamente desde Perú Viene Hoy se le explico Y mejoras de los negros Hoy se le explico Y mejoras de los negros Hoy se le explico Y mejoras de los negros Yo soy el cantante Porque lo mismo es cantar Mamá Hoy se le explico Mi mejores fregones Hay quienes cantan con falta Yo canto con pantalones Hoy se le explico Mi mejores fregones El fregón de la montaña Esas si querrán canciones Hoy se le explico Mi mejores fregones Canta Si quiere cantar Baila Si quiere bailar Mamá Hoy te le explico Mi mejores fregones Escucha mi fregones Escucha mi fregones Escucha mi fregones Que me dice Que me aceites Escucha mi fregones Canta I Believe Mi mejores fregones Escucha mi aire Esta una noticia Hoy te del pico, mi mejor es de coño Hoy te del pico, mi mejor es de coño Hoy te del pico, mi mejor es de coño Yo soy el cantante, vamos a cantar No quiero tristeza, conmigo es cantar, cantar Hoy te del pico, mi mejor es de coño Pisa el mundo mando yo a todos con mis amores Hoy te del pico, mi mejor es de coño Baila, si quiere bailar, canta Si quiere cantar, no más Hoy te del pico, mi mejor es de coño ¡Se fue! ¡Camá! ¡Qué manera de bailar tan bien! Muchas gracias Respeto a mis compatriotas ¡Claro!